La tormenta, ya empezamos obviamente con los reportes. Sí, así es, muchos daños materiales y para ello está Mariano López con nosotros. Buen día Mariano, ¿desde dónde estás? Hola Luchi, hola Chiche, estamos acá en Pirizal y 12 de Octubre. Es prácticamente a una cuadra de General Santos y Pirizal, conocerán ustedes, es una calle que muchas veces sirve de opción alternativa para evitar o en lo que es la parte de Fernando de la Mora, del otro lado también en la zona de Félix Bogado. Y mira, está bloqueada la calle por esta rama, una rama de un enorme jacarandá ubicado acá sobre Pirizal que cayó durante esta madrugada entre las 2 y las 3 de la mañana aproximadamente, justamente en el momento más, donde la tormenta se desarrollaba de manera más intensa. Recién uno de los vecinos nos contaba que el viento fue tremendo, Chiche, Luchi. De hecho, a la vista, la rama esta enorme que cayó, da cuenta de que el viento tuvo una fuerza importante para desprender parte de este árbol de jacarandá. Y acá la preocupación es, si bien no hay tendido eléctrico comprometido, sí el tema de la circulación vehicular no se puede pasar, porque increíble es, es justito todo lo que es la parte de la calzada bloquea este enorme pedazo que cayó del árbol de jacarandá. Entonces los vehículos acá atrás van a ver ustedes cómo llegan hasta acá, porque te digo, es una vía alternativa, siempre utilizaba, pero llegan prácticamente a la media cuadra y tienen que maniobrar para salir y ver la manera de reencauzar y redireccionarse hacia la avenida General Santos. Más que nada también aquí el aviso para la gente de la Municipalidad de Asunción, que es la que siempre tiene su cuadrilla presta para poder ir despejando allá, otro vehículo que está maniobrando. Pirizal es la calle, Pirizal y 12 de octubre a una cuadra de lo que es General Santos, Chiche. Bueno, a tener las precauciones, sería Barrio San Vicente, ¿verdad? Esto para que la gente vaya teniendo en cuenta un poquitito. Y esta situación que nos presenta Mariano es lo que va a ver mucha gente hoy de ida al trabajo. Sí. Porque es impresionante la cantidad, a lo lejos, ramas grandes caídas a causa de los fuertes vientos. Fue muy fuerte, Mariano, el impacto que se tuvo con los vientos en la madrugada de hoy. Sí, entre las dos, las tres, sé que llegó aparentemente al momento de mayor intensidad el viento, ¿verdad? Nosotros justamente cuando veníamos hacia Cachiche también vimos o parte del cableado caído, ramas, como decís también, que volaron por diferentes zonas. Y también casos como este, ¿verdad? Donde sí el perjuicio es un poco mayor debido a que cierra y bloquea totalmente la circulación. Entonces, para que tengan en cuenta la gente, Barrio San Vicente, sobre Pirizal, 12 de octubre, hay que venir con motosierra. Porque tú y ya, mira, acá llega todito una camioneta, llega todito un vehículo. Llegan, parece, pensando que van a encontrar por dónde pasar. Pero no hay forma. Ahí va a manioblar y va a retornar. No, o sea, quien diría, le justito toda la calzada bloquea. Entonces, no hay forma. Si no hay que hacer esto, retomar y ver otra vez por dónde moverse. Esto seguro va a atrasar a mucha gente que está yendo a la oficina. Por favor, a todos los jefes que tengan consideración. Seguro están viendo el noticiero. Son casos específicos y, bueno... Semáforos sin funcionar también vimos Luchi. De. Y los semáforos cuando no funcionan, vos sabés que complican un poco el ordenamiento del tránsito. Todo se generan largas colas, entonces también está realmente afectada la ciudad. Esto hace que todo se vuela un poco más lento muchas veces. Hace urbano con mucho trabajo, ¿eh? Bueno, justamente para la jornada del día de hoy. Paró la lluvia, así que deberían de empezar ya a habilitar estas calles que están obstruidas por la caída de los árboles y de las ramas. Mariano, muchas gracias. Nosotros aquí con estos informes en la mañana de cada día. Y hablando de informes... No.